La municipalidad, acá hay dos costados, un costado jurídico que indudablemente pasa por la justicia, nosotros vivimos en un estado republicano, aunque a veces no nos guste cuál es el comportamiento de alguno de los poderes, hay una tripartición de poderes y por lo tanto cuando hay un tema judicial el que resuelve es la justicia. Nosotros en todo caso lo que podemos manifestar es nuestra oposición, o como en este caso rechazo, y poner el tema a la luz del sol, que la gente lo conozca, cuando, como ocurre con estas veces, la justicia va de la mano del poderoso y no de los más débiles. La municipalidad ha hecho bastantes cosas, incluso ya desde mi época que fui secretario de Desarrollo Humano, después con otros funcionarios, recuerdo a Jorge Montón cuando fue secretario de Desarrollo Humano que puso en marcha programas de prevención de la ludopatía, lo mismo también tengo presente el doctor Barrila Jeuna cuando estuvo a cargo de la Secretaría, también puso en marcha medidas de prevención, en este caso la municipalidad ha hecho mucho más que la provincia, cuando en realidad debiera ser una responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia, pero nunca alcanza con esto, son tantos los jugadores y tantas las enfermedades que se producen que por ahí es difícil, pero bueno, objetivamente hay que tratar de prevenir, tratar de contener a las familias cuando hay alguno de sus integrantes que está afectado por la ludopatía, tratar de reducir estas ganancias siderales que tienen las empresas vinculadas al juego, me da toda la impresión que hay un vínculo muy estrecho entre el gobierno de la provincia, entre el doctor de la Sota y las empresas vinculadas al juego de la provincia, hay mucho dinero ahí dando vuelta, con lo cual bueno, estamos precisamente no en un círculo virtuoso, estamos indudablemente en un círculo vicioso, en los cuales los recuartenses tenemos que tratar de resistir, por supuesto siempre con las armas de la legalidad en la mano, o en todo caso testimonialmente, como lo hemos hecho ayer en la legislatura, para ver si podemos neutralizar los efectos de algo que no ha sido bueno para la ciudad, y de los cuales los principales responsables han sido el ingeniero Cantero y el doctor de la Sota.